... Pelota que viene ahora para Sánchez Prete Allí está recuperando el balón El equipo del Deportivo Cuenca Por intermedio del jugador Mena, balón que viene para Matamoros Centra Escalada, atención Viene el pase, gol, sigue el primero La pelota dentro, gol, 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 gol Gol, 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 Chalagol ¡Gol! Gol, del rojo, rojo, Deportivo Cuenca, gol, de Walter Chalá para cerrar la jugada, una acción de contra, Mena, entra, Matamoros, le queda Andrés López, López con firmeza, pone la asistencia y define Walter Chalá en el minuto, en el minuto uno, iniciado el partido de entrada, el Cuenca está adelante en la pizarra, Cuenca uno, cero Barcelona. Sorprendida la defensa de Barcelona y la dupla que se juntan los veloces, Matamoros y Mena, Mena mete el pase en profundidad y Matamoros que va con la marca de Fernando Hidalgo que se distrae, la pelota se queda y observamos una vez más cómo va a partir el pelotazo, aquí está justamente el pase en profundidad de Mena, corre la jugada y observamos Fernando Hidalgo que se descuida en la marca ante Matamoros y López sorpresivo en la jugada, el pase muy preciso para Walter Chalá que mete la pelota y es el 1 por 0 con el que se adelanta el Deportivo Cuenca muy temprano al minuto y 20 segundos. Le ganó a la chique de Vanguera y allí el árbitro del partido está marcando libre indirecto cuando estaba adelantado Samudio.